La vicepresidenta de Nicaragua en su mensaje habitual anunció que en los próximos días llegará la segunda flota de buses para mejorar el transporte público en Nicaragua. Hoy viernes 8 de octubre podemos anunciar que en los próximos días vamos a estar recibiendo otras 150 unidades de buses que llegan para mejorar el transporte público desde la Federación de Rusia. Y es la segunda flota que recibimos, buses marca KAVZ grandes y esa entrega está prevista para los próximos días. Estamos pendientes también de anunciar para la siguiente semana un encuentro entre los conductores que estarán recibiendo esos buses para trabajar, por supuesto, y luego nuestro comandante Daniel que estará haciendo entrega de esa primera parte porque en diciembre vienen más buses, Dios mediante, para continuar mejorando la vida de las familias nicaragüenses. Es lo que todos queremos, cambiar la vida para bien. Asimismo mencionó que la próxima semana se aplicarán más de un millón de vacunas entre primera y segunda dosis a quienes tienen pendiente la inmunización. Y recordó que el 13 de octubre iniciará la jornada de vacunación a mujeres embarazadas, cuérperas y lactantes. Estamos aplicando primera dosis de AstraZeneca mayores de 30 años, que estamos aplicando también segunda dosis de AstraZeneca y Covishield a las personas que están pendientes y cuyas primeras dosis se aplicaron en agosto. Esta semana vamos a aplicar casi un millón de vacunas entre primera dosis de AstraZeneca, segunda dosis de AstraZeneca y Covishield y segunda dosis de Sputnik V a quienes las tienen pendientes. Y lo más importante también es la proyectada instalación del programa de vacunación voluntaria para embarazadas a mediados de la semana, pendientes como estamos siempre de que los plazos, las fechas, los tiempos se cumplan de parte de los organismos donantes, en este caso, desde el mecanismo Covishield. En otras noticias, dio a conocer que Nicaragua dio un paso muy importante al futuro con la llegada de vehículos eléctricos. Estamos hablando también de dar a conocer unos vehículos que, según informe de la Trel, son de alto rendimiento, menores costos de mantenimiento para vehículos eléctricos, un programa de movilidad eléctrica. Todo esto lo que muestra es cómo vamos adelante, gracias a Dios. Para Crónica TN8 les informó Alejandra Palacios.